El estado de Guanajuato mantiene problemas de estrés hídrico muy altos, ya que registra un déficit de 33 millones de metros cúbicos de agua a consecuencia de factores como la instalación de conjuntos habitacionales en zonas cercanas a mantos acuíferos, de acuerdo a datos de la Comisión Estatal del Agua. En la entidad se tienen identificados 20 acuíferos, de los cuales 18 están en condiciones de sobreexplotación. El déficit entre la extracción y la recarga del acuífero ronda los 132.9 millones de metros cúbicos anuales, lo que provoca que cada año el nivel del acuífero descienda hasta 1.5 metros, de acuerdo a datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua. Por su parte, la Comisión Estatal del Agua señala que en los últimos años se ha logrado una cobertura del 96% de agua potable para la población guanajuatense, así como el 93% en cuestión de drenaje, aunque reconoce que el porcentaje en las comunidades se mantiene bajo en un 76%. José Díaz, Noti 13.